¡Vamos a preparar Pisco Sour! Este es el cóctel nacional del Perú. Cubos de hielo primero. En mis 50 años de bartender lo he mezclado para muchos presidentes. Cuando pienso en ellos, veo la historia como un cóctel mal preparado, hecho con elecciones semidemocráticas, golpes de Estado, terrorismo y corrupción. Y todo sigue igual como en una historieta. Un presidente abandona el palacio por la puerta trasera, mientras que el siguiente derriba la puerta de entrada con mucho tampa. Pisco, tres onzas. En los últimos 50 años hemos pasado por todo lo que se necesita para ser realmente un país sudamericano. Jarabe de goma, una onza, escándalos, guerra sucia entre el ejército y los diferentes movimientos guerrieros, inflaciones monstruosas, billetes que servirían mejor como papel higiénico. Clara de huevo, a gusto. Hambre, miedo y más de 70 mil muertos a causa de la violencia. Hace poco hubo elecciones. Y si usted me pregunta, dígame qué prefiere contra él. ¿Hepatitis B o el SIDA? Nosotros los peruanos escogimos la hepatitis B, llamada Alan García. El mismo hombre que arruinó el país entre el 85 y el 90. Ahora está nuevamente montado en la silla y quizás uno de estos días tenga que prepararle su pisco saura. Porque eso sí, el hombre entiende de tragos. Este cóctel lo seguirán tomando muchos presidentes del Perú. Seguramente. Es delicioso, es exquisito, insuperable. Por favor, pruébelo. Gracias. 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 Gracias.